La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días y entre todas las autoridades de la iglesia, y como llegaron a seguro estáfue火 de las autoridades de la iglesia de la iglesia, no se puede ver el bien, hasta que en este momento de colaborar a otros, en este caso se presenta las autoridades de la iglesia, y ahora los historiadores, Es decir, el transmisor de los tres mil que nos vieron en los radios presintonizados. Y es Alberto Plata que nos dejo. Cuando nos dejo con nosotros, nos dejo con David y Arturo. Y nos dejo con nosotros, y nos dejo con nosotros. Y nos dejo con nosotros. Y nos dejo con Alberto Plata. Y nos dejo con nosotros. El director de Radio Cultural, TGN, se convirtió en un acuerdo de la comunidad de TGN. en la carretera que hay varias víctimas. Por lo tanto, en el transmisor, hay una carretera junto a todas las víctimas. Por lo tanto, hay una carretera que hay una víctima y hay una víctima, y hay una víctima y una creyente, y hay una víctima. En el año 1962, aquí la primera, en Radio Maya, David y Arturo, por lo tanto, en la vida de los jóvenes. Aquí, en la vida de los que se han conocido, en el transmisor, aquí, en la guerra mundial, en la guerra mundial, y en la vida de los grandes, aquí, en la guerra mundial. En la guerra mundial, mundial el ayat más el yich mullach en a isyan de nail más alejado john juntante mime crisis más bethutschleitechchol montaña vay con lugar chiyich yul crisis yuheb creyente a shak oli yabla y ay juntante crisis yulis total instituto satak templo yuhtola baitu och mun lah hun mirchkabeh tol mayal hayoktu acham david ekstrom mashakon instalar masanilis mirchkabil john juntante tu aeb anima man kreyente och kawwalchikaya kuleb chiyilo neb kaschiyalo neb zet lah och wane juntan kreyente ti shishakale anaoneb tol yetuic juntan mirchkabeh lanan haytu kaschiyalo neb a isyuninal tol kamo kap makchel chiyichitsok ba katan chen mirchkabehtu mawal chen motor yuhtol chialep ashkati tol achuntzan mirchkabehtu chichiwi anima shishakalep ayet mas babji yeltoch chen yul juntan radios presintonizados tu yin zahualtiechal chiyunyabla yuheb creyente mas yilontecheb chamxin tol kamwal isyib shan mas ylai haikun zantzach en transmisorti aton chen ciento veinte metros calchen noventa metros yin onda corta ashkatu mas yun munla chen acham david ekstrom yettoch cham arturo atone mas ion calpey chen cal yilo neb zet chiyun yok munla hill yin yilai eltoch programa asayet apil mil novecientos sesenta y tres mas sigla y okis comiteal ayet tu man junta o ispi palta tol comite yo pie mas ion peychen atone pchampap el creyente ti cham presidente arturo herrera pedro martínez pastor mateo diego castaneda abraham serrano medardo calderón pascual de pascual chiyun queen queen ayet apil mil novecientos sesenta y tres tu mas el yich munla pastor moisés juan velázquez yin yon eltoch programa alcanes comam dios yin cocan jo palpa y radio maya asayet mas toh pastor moisés juan velázquez munla yin y obra comam dios bay amel cochin asa pastor mateo diego castaneda mas ocanis que se log in locutor al ayet apil mil novecientos sesenta y dos mas santa caliente apil mil novecientos sesenta y cuatro ascatol a instituto evangélico berea chialon yip anchen yeto jeep comité tu asayet apil mil novecientos sesenta y cinco mas yil bar radio maya juliet choclil ayet lahupal apil mil novecientos sesenta y cuatro mas santa caliente apil mil novecientos sesenta y seis ascatol mas el ischiani maileb comité yet radio maya ascatol mas el ischiani maileb comité yet radio maya chan toshak alchimunla chen ascatu kash aeb chek behkomam diosaton david ekstrom giermo beit kaltiam arturo herrera chi aon ok choli lalmazan il programa chi eltoch aiet apil mil novecientos sesenta y siete mas okpash ischiani maileb comité yet radio maya tijunel sa kash junta samashija mancha comité oj tishtakepti presidente jaime michelvi tesorero david ekstrom cham david mendoza hermano diego tomás pastor mateo diego castañeda cal cham francisco de francisco aca loki et apil mil novecientos sesenta y siete tu mas naon eb junta yet radio maya tol aohab cham director yet radio cultural tgne chi okin director al pay radio maya shankaiton tumas yun can is acuerdo e asayet apil mil novecientos sesenta y ocho mas naon junta tol mata chican can cham david ekstrom acaz yun can barba y radia maya yu tol ata kala leyal kou guatemala tol aohab junhoch maxxi ochi indirektoral tol guatemalteko xabi castra lachan david ekstrom tu ato alginachan payk et al tenango yulis maxpezko guatemalati shan aton jambachkan yakni director al pay radio maya yet Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.